Música De la cuadra el caminero le dan la confianza al lucho de tenerlo Y había ganado de todo en Durango y no es un cuento Y los mejores de allá con el átomo perdieron Música Trabajan Molocho y Castro, al poquito tiempo les llegaba un reto Padra, Guastejo, Paco, Chihuahua, un año muy bueno Hay ese malo conmigo, ese encandaba ligero Ganunciaba la carrera, el carril y la historia ¡Vámonos! ¡Ya! 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 ¡Ya!